Siempre es más fácil destruir que construir, pero todos los que estamos acá elegimos construir. Y elegimos construir entendiendo que la Argentina del desarrollo con inclusión se construye sobre la base de tener lugares como este, de poner un ladrillo arriba del otro para tratar de que nuestro país sea un poco mejor. El primer objetivo es transformar el ahorro dormido en inversión y trabajo. Vivimos en una urbe, en una región metropolitana que concentra a la enorme mayoría de los argentinos y tenemos que lograr que con inversión en logística de personas, en transporte e inversión en desarrollo de infraestructura y vivienda podamos federalizar la Argentina a partir de generar las mismas condiciones en cada uno de los rincones de nuestro país. Tenemos que entender que la Argentina necesita un sendero y un recorrido en el que empresarios, trabajadores y Estado nos tomemos de la mano para generar valor y desarrollo para nuestra gente, para nuestro pueblo.